Muy contento de estar aquí, porque estamos entregando una obra de infraestructura que es importante en la política educativa. Como nunca, estamos invirtiendo miles de millones de soles en lo que es la educación. Porque creemos que ya el Perú requiere diversificar su producción. Es decir, cambiar la mentalidad extractivista que tenemos nosotros de creer que el Perú puede seguir creciendo y podemos mejorar la condición de vida de nuestras familias simplemente esperando a la minería o esperando actividades tradicionales. Es verdad que el Perú se ha venido desarrollando a través de las actividades tradicionales extractivas. Pero necesitamos hoy día apostar por estos jóvenes que están aquí apiñados y que probablemente durante muchos años han estudiado en escuelas de poca calidad en infraestructura y en educación. Estamos tratando de cambiar esa realidad. Pero no solamente es en Paimas, es a nivel nacional el problema de la educación. El problema de que no hay infraestructura educativa, no hay colegios buenos de categoría, de calidad, o si los hay, están circunscritos, están ubicados en la capital de la región. En este caso en Piura o en la capital de las provincias. En Ayabaca, pero en las zonas rurales, no. No, porque el Estado tiene muchos problemas para llegar al ámbito rural. El Estado se demora mucho en llegar a tu casa. Se demora mucho en construir carreteras. Y eso es lo que hemos querido nosotros revertir en estos casi cinco años de gobierno. Por eso es que si ustedes ven los resultados del trabajo del gobierno, verán que la característica de este gobierno es haber trabajado por los de abajo. Y eso es lo que necesitaba el país. Trabajar por los de abajo. Porque el Estado puede hacer más cosas en la capital, en Piura. Pero como no ha construido carreteras asfaltadas, no ha llevado internet, no lleva centros de salud, hospitales, etc. Es más difícil atenderte cuando una madre tiene a su criatura enferma, muchos casos tiene que viajar a la capital de la provincia o a la capital de la región para atender a su familia, a su criatura. Y si no hay una carretera, tiene que ir pues con todo lo que es la calidad de viajar por una carrozable frente a una carretera. Y de esa manera se viene poniendo en desventaja a la población rural frente a la población urbana. Es como que los chicos que nacen a partir de los 4.000 o 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, están en desventaja de los chicos que nacen en la costa. Y de los chicos que nacen en la costa, los que nacen en el área rural, están en desventaja con los que nacen en el área urbana. Porque así se ha construido nuestro país. Una construcción equivocada e inmoral. Es por esto que este gobierno de inclusión social trae a su presidente, a Paimas, a un distrito que probablemente no viene muchas veces los presidentes de la República. Pero probablemente no vengan. Porque les mirarían la cara y no sabrían qué decirles. ¿Qué les podrían decir si no les traen ninguna obra de infraestructura? Es por eso que los alcaldes también aprovechan cuando se les da la palabra para hacerte una serie de demandas. Que este proyecto, que ya lo presenté al Ministerio, etc. Es normal. Es legítimo que lo hagan los alcaldes. Porque cada distrito que voy, ayer he estado en la provincia de Quillabamba, en la zona norte del Cusco. Y también el alcalde reclamando. Reclamando su canon. Y cuando voy a otra región, lo mismo el alcalde pidiendo esto, pidiendo lo otro. Porque es la mejor ocasión para el alcalde delante de una colectividad para sacar cara y decir estoy pidiendo, por si acaso, después no me chanquen por radio, estoy pidiendo. Entonces, yo lo entiendo. Pero así como tengo a miles, cientos de miles de alcaldes que están pidiendo plata. Pobres, hay regiones ricas. Como hay familias pobres, hay familias ricas. Este gobierno, lo que trata de hacer es construir oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Es una posibilidad de cambio. Es una posibilidad de que mejores. Y hay mucha gente aquí, estoy seguro, que en su vida nunca tuvieron una sola oportunidad. Y por eso, probablemente, ni siquiera terminaron la secundaria. Y a lo que se dedicaron fue a lo que hacían sus papás, a la chacra. Pero como no han tenido educación superior, no pueden mejorar con tecnología lo que sus padres hacían. y es más, si no saben leer ni escribir, ni siquiera pueden firmar. Entonces, entendiendo esta realidad, es que creemos que este tipo de infraestructura educativa tal vez no te cambie la vida a ti, a todas las personas que tienen más de 40 años. pero puede cambiar en la vida a nuestros hijos. Y si nuestros hijos utilizan estos colegios y aprenden lo que tienen que aprender en la primaria y en la secundaria, y de ahí acceden a través de beca 18 a las universidades o a los tecnológicos, de repente, de repente le estamos cambiando su vida y le estamos construyendo una oportunidad. Una oportunidad que mejore sus cultivos. Que aprenda a cómo con menos agua producir más. Y que aprenda a ayudar a trabajar los proyectos. Porque acá se hablan de proyectos. He escuchado Vilcazán, hay un compatriota que tiene su letrerito con Vilcazán. Pero no me aplaudas todavía. ¿Para qué me aplaudes? Estoy comentando nada más. Estoy comentando nada más. Pero yo le pregunto al compatriota que tiene su letrerito. ¿Usted sabe construir Vilcazán? No sabe, pues. Y no es su culpa. Lo que está esperando es que venga una empresa de afuera que nos construya Vilcazán. Y así nos hemos acostumbrado a que nos construyan todo. Y a lo mucho ponemos mano de obra. Entonces, cuando viene una empresa a construir la represa de Vilcazán, o que viene a ser la carretera que estamos construyendo, las que ha descrito nuestro ministro Pepe Gallardo, no sabemos cómo se hace. O alguien sabe cómo se hace el asfalto. No saben. Pero pedimos asfalto caliente todavía, ¿no? Y no saben hacerlo. Estamos esperando que vengan de afuera, o que vengan de Lima, o de Piura mismo, Capital, una empresa con ingenieros que sí saben. Es que ese ingeniero que puede diseñar la presa de Vilcazán, los que están trabajando alto Piura, los que están preparando el asfalto para después imprimirlo en una carretera, en una carpeta, lo que llaman una plataforma, o carpeta asfáltica, ¿son mejores que nosotros? ¿Son mejores que nuestros hijos? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tuvieron educación, tuvieron la oportunidad de estudiar. Porque acá no se inventa el asfalto, no es que caiga la llueva de asfalto. Es que hay gente que se preparó. Hay gente que tuvo la oportunidad de estudiar, y después de terminar el colegio, continuar estudiando. Y esa gente gana 10 veces lo que pueden ganar ustedes en un año. Esa es la gran diferencia de la educación. Por eso es que me importa que en Paimas haya una buena infraestructura educativa. Para que acá salgan también gente que nos diga, no necesito que me traiga usted a alguien de afuera, trágame la plata y yo le construyo las obras acá. Entonces, será mejor así. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Y esa diferencia tenemos que resolverla acá en Paimas. Eso no se va a resolver en Lima. Se va a resolver desde acá. Por ejemplo, hablaba con Reinaldo, que me decía que Piura tiene aproximadamente 6 millones de metros cúbicos de agua que se están yendo hacia la cuenca del Pacífico, o sea, al océano. Pero de esos 6 millones, Piura solo emplea 2. Quiere decir que hay 4 millones de metros cúbicos de agua de los diferentes ríos que pasan por Piura, que no se utiliza para nada. 4 millones que se van directamente al mar y se pierden en el mar. Cuando necesitamos nosotros, cuando necesitamos nosotros... ¿4 mil o 4? 4 mil. Muy bien. Estaba viendo si están atentos, pues. Estaba viendo si están atentos. Entonces, entonces el tema es ¿qué es lo que van a hacer ustedes con eso? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué piensan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Reconvenciar las fresas, presidente. Para esto tienen que estudiar. Tienen que estudiar y necesitamos ingenieros piuranos que nos ayuden a buscar el desarrollo. Nosotros como gobierno lo que hacemos es construir las carreteras porque sabemos que se requieren. No voy a esperar porque ya muchos años hemos esperado infraestructura vial, infraestructura educativa, infraestructura de salud. Ya hemos esperado muchos años. Tenemos que avanzar. ¿La carretera de por sí los va a convertir en ricos? No. ¿Las presas los van a convertir en ricos? No. Lo que esta infraestructura va a hacer junto con esta escuela es construir la oportunidad para que el que la quiera tomar tenga éxito. Y el que no esté en condiciones, no la vea, simplemente su vida no va a cambiar. Acá tiene que ser un compromiso de todos, de cada uno de nosotros, en aprovechar esta infraestructura para que nuestros hijos vayan al colegio aún en época de cosecha. Porque, ¿qué será una cosecha? ¿Cuánto podrá ayudarme mi hijo? Pero, ¿cuántas clases perderá? Y tienen que estudiar todos, los niños y las niñas. Porque hay mucha gente que cree que para qué educar a la mujer si va a terminar de ama de casa. No, señores, no, compatriotas. Hoy día, la inclusión de las mujeres en lo que es la producción es invalorable. Tenemos mujeres que conducen, manejan helicópteros. Tenemos mujeres que manejan aviones. Tenemos ingenieras que son jefes de proyectos, de carreteras, de presas, etcétera. Entonces, todos tienen que estudiar. Este colegio vale 6 millones y medio. Pero esa es una inversión que probablemente para otros proyectos sea un granito de arena. Pero es muy importante. Si de acá salen gente profesional, esa inversión es exponencialmente rentable. Esa es la magia. Esa es la verdadera transformación que hacemos. Por eso me doy el trabajo hoy día que tengo después Consejo de Ministros y debiera estar en Lima. Me doy el trabajo de venirme acá para que vean la importancia cómo me importa Piura, cómo me importa Paimas, cómo me importa Ángeles este colegio. Y que valoren porque parte de la inversión de este colegio es la presencia del Presidente de la República, del Ministro de Educación, del Ministro de Transportes que viene a explicar por qué todavía el tramo de Sochapampa me parece que es Bado Grande. Claro, esa zona no la estamos inaugurando porque hay derrumbes. Y que tenemos que mejorar toda esta infraestructura de conectividad. Eso es lo que quiero decirles. Quiero decirles que ya al final de un periodo de gobierno falta tiempo para hacer más obras. Falta tiempo para resolver todos los problemas de la población. Porque uno viene a entregar un colegio y se lleva como 10 proyectos más. Porque comprendo que la población espera con ansias, con expectativas más obras, más desarrollo. por eso es que uno tiene esa lucha constante. Por eso es que Pepe Gallardo nuestro Ministro de Transporte dice hasta el último día. Y yo le digo a Pepe hasta el último minuto compadre, hasta el último minuto hay que trabajar. Y así también le digo al alcalde y al director para que trabajen hasta el último minuto. Entonces tiene que ser así el alcalde más si es de familia de alcaldes tiene que honrar ese pasado y seguir trabajando. Porque esa es la manera de avanzar y que lo bueno que se hace se continúe. No tengamos ese mal reflejo de que lo que hizo el saliente ya yo no lo hago. Por eso desde acá también le digo a los que quieren gobernar el país que la política social esa política que permite que haya pensión 65 como nunca hubo en el Perú beca 18 beca Presidente de la República Jalí Warma Cunamás y tantos tantos otros proyectos que estamos construyendo el plan Esperanza para la lucha contra el cáncer que es el seguro gratuito para los pobres porque el pobre que tiene cáncer involucra a toda la familia porque no hay cómo pagar el fondo de inclusión social energético para eso un vale de 16 soles por cada balón de gas empezando por los pobres tiene que continuar y tiene que expandirse eso lo hemos creado acá en este gobierno y por qué lo hemos hecho nosotros por qué no lo hizo el gobierno pasado o el antepasado o el tras antepasado por qué no lo hicieron no pueden decir que no había plata porque plata si había lo que pasa es que la plata la utilizaban para otras cosas no para los pobres entonces ahora lo que hemos hecho es ser realistas y nosotros hemos creado esto porque nosotros hemos recorrido el país yo he sido soldado antes de ser presidente he sido militar como el general Juan Velasco Alvarado he sido militar 25 años de mi carrera y he recorrido esta zona he vivido en pueblos más chiquitos que Paimas y he visto cómo es la educación en pueblitos chiquitos y he visto la situación del maestro que muchas veces tenía que dormir en un aula y he visto en otros sitios de la celda pueblos más pobres que Paimas por eso es que cuando dejo la carrera militar y entro en política lo que me preocupa son los de abajo son nuestros hijos los que probablemente si no ayudamos con esto van a tener que ser pobres y eso es lo que yo no quiero porque si tenemos que dejar la pobreza tienen que empezar por Paimas si queremos dejar la pobreza tienen que empezar por el ámbito rural no podemos seguir estirando el país una minoría o pocos que tienen muchos y muchos que tienen poco tenemos que al revés hacer un gobierno sensible hacer un gobierno que se preocupe por los de abajo es por esto que nosotros hemos creado una política social es por esto que además esta política social tiene que continuar no podemos permitir que se pierda en el siguiente gobierno el impulso de la construcción de más colegios de calidad no podemos aceptar que el próximo gobierno nos diga no tengo plata para becas así que de las becas que he dado voy a reducirlas no podemos permitir que nos corten Jalihuarma u otros programas y más bien tenemos que pedir que se expandan programas por ejemplo hablaba con Jaime y con el director del colegio y preguntaba si aquí ha llegado Rutas Solidarias Rutas Solidarias es un programa que le estamos dando bicicletas en los colegios para que los chicos en el área rural en vez de caminar 20 minutos 30 minutos vayan en bicicleta hemos comprado ya más de 70 mil bicicletas y así que espero que aquí también lleguen Rutas Solidarias y eso para los chicos para los escolares no para los papás por si acaso es para los escolares de tal manera de darles calidad darles alegría y fomentar el deporte entre nuestros hijos eso es lo que queremos nosotros la política de educación es otra de las grandes políticas que hemos construido cuando llegamos a gobierno solo se invertía 2.9% del producto bruto interno en educación hoy día estamos en poco más de 4% del producto bruto interno en educación eso nos permite intervenir tres colegios por día nos ha permitido hacer una reforma educativa y meritocráticamente nombrar plazas a más de 25 mil nuevos directores por concurso y mejorar el sueldo a través de esta carrera en aproximadamente un 40% entonces esto nos permite generar aproximadamente terminando el gobierno 100 mil becas 100 mil jóvenes que se van a beneficiar de becas y empezamos de cero y tener jóvenes que están estudiando fuera del país esto nos permite nombrar puestos de acompañantes eso es lo que pide el director ya estamos nombrando acompañante acompañamiento pedagógico para darle calidad a la estructura educativa de manera integral nos permite construir colegios de alto rendimiento uno en cada región del país con pensión desayuno almuerzo y comida alojamiento y bachillerato internacional nos permite darle a 1600 escuelas la jornada completa de 7 horas diarias porque como no se construyeron colegios y además creció la población estudiantil lo más fácil para un gobierno ocioso era partir la jornada educativa y crear turnos entonces no se daba calidad se daba cantidad pero no calidad y eso al final hace un daño porque los profesiones los nuevos jóvenes no están en condiciones para ingresar a una universidad porque no están preparados y el padre tiene que pagar una academia para completar la formación académica de su hijo entonces este aumento en el presupuesto nos permite dar todo esto que va a ser el siguiente gobierno lo que yo creo que debe hacer el siguiente gobierno es ampliar beca 18 a 200 mil si nosotros lo dejamos en 100 mil el sistema nacional de beca el siguiente gobierno debe plantear 200 mil plazas más para jóvenes que puedan educarse debe plantear que Jalibuerma vaya a la secundaria también con desayuno y almuerzo que vaya secundaria debe plantear que se expanda rutas solidarias al ámbito rural debe plantear continuar con la mejora en la remuneración de los docentes para que al 2021 los profesores tengan hayan tenido un aumento del 100% en sus saberes eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tenemos que exigir en política educativa la política de infraestructura Juan ya se ríen las profesoras así tenemos que trabajar con alegría con alegría lo que tenemos que hacer en la política de infraestructura si nosotros estamos construyendo la longitudinal de la sierra ¿por qué? porque ya había la Panamericana que iba desde Tacna hasta Tumbes fue lo primero que se construyó porque el Estado peruano se construye en la costa saca de la sierra los minerales pero se construye en la costa y después construyó la marginal de la selva pero faltaba la sierra y eso es lo que estamos construyendo la longitudinal de la sierra para que desde Puno desde Desaguadero hasta Bado Grande podamos ir sin necesidad de bajar la costa a ir a la selva y asfaltado eso es lo que tenemos que construir y hacer transversales que permitan integrar los valles productivos hacia el mar para que los productos de la selva los productos de la sierra puedan llegar en buenas condiciones a exportarlos entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el siguiente gobierno? tiene que completar todas las transversales que estamos haciendo lo que llamamos los corredores económicos ¿no? Pepe así es los corredores económicos que estamos ya lanzando para que el siguiente gobierno no los paralice para que llegue e integre y vertebre lo que es el territorio nacional eso es lo que estamos haciendo tiene que continuar con la costanera que tiene que venir por la costa de Piura Tumbes Piura para que sea una alternativa para el turismo tenemos que seguir avanzando con el evitamiento en el lado norte creo que es de Piura ¿no? entonces eso es lo que tiene que hacer el siguiente gobierno está claro el camino al desarrollo lo que no está claro es que las candidaturas que están ahora están comprometidos con hacerlo eso es lo que yo quiero desde Piura escuchar y eso creo que es lo que tienen que ustedes que demandar no simplemente una tacita o un polo sino ¿cuáles son los proyectos? para Paimas ¿cuáles son los proyectos para Ayabaca? ¿cuál es el proyecto el gran proyecto para Piura? porque Piura es el gran desarrollo Piura tiene todas es una de las regiones más bendecidas por el del país es una de las regiones que tiene selva alta tiene sierra tiene costa tiene recursos naturales tiene todo claro que también tiene a sus alcaldes ¿no? pero lo digo en el buen sentido tiene a sus alcaldes también entonces entonces tenemos que sacar adelante Piura y para eso yo me comprometo a seguir trabajando hasta el último minuto como un soldado más por Piura a las órdenes de su gobernador regional y de sus alcaldes muchas gracias a todos ustedes que diga Paimas que diga Piura y que diga el Perú muchas gracias es una de las regiones